¿Qué cree que está pasando en este preciso momento, Wanda? Así venimos hasta con el último tornillo, traemos más de 100 luces, más de 100 pantallas, traemos arriba de 10 postes, la producción totalmente corregida y aumentada del más poderoso. 32 graves, va a meter casi a donde está el sonido cóntor. Se pasaron de lanza ahora sí. Esto lo tenía planeado desde cuando, mermano. No, esto se hace al momento, si hubiera sido planeado ya se hubiera hecho desde qué horas. Escúchalo. Escúchalo. Escúchalo de ruedas. Así. Vamos a verla. Besas. ¡No! ¿Qué tal, banda? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy, pero muy, pero muy buenas madrugadas. ¿Cómo están el día de hoy? Me extrañan, yo los extraño un chingo, banda, cuando mi mamá se tarda en subir un video, los extraño un chingo. Tengo muchísimas mil gracias, en verdad. Hoy, por la bendición de Dios, ya tenemos, ya rebasamos los 50 mil suscriptores. Siempre voy a ser agradecido con todos ustedes por darme su tiempo, por darme su espacio, pero sobre todo su cariño hacia este canal, que lo hacemos con todo el corazón. Hoy, vamos nuevamente en este año, que pues por ahí el fantasma y el cóndor van a estar pegaditos, 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 ¿verdad? Entonces, va a estar muy bueno, va a estar el Manhattan, va a estar este fascinación, va a estar Ruma 97, Ruma no, ¿cuál Ruma 97? Fania 97. ¡Cállese señora! Vamos a media hora para llegar a San Juan, Tianguis Manalco. Y pues nos pasamos a comer unas ricas quesadillas, pero mi compadre pidió dos, pensaba que eran pequeñitas, ¿no? La verdad es que las quesadillas que dan aquí, están más grandes que el plato, hasta se sale del plato. Quería agradecer, ¿y qué creen, manda? ¿Qué creen que este, cuando pues ya estábamos conmigo, el amigo que nos atendió dice, Miguel, seguimos tu canal. Y digo, no manches, dice, sí, tengo un sonido. Mi hermanito, vete para acá, carnal. Hasta ya me, miren, hasta me pidió mi tarjeta, porque a lo mejor en alguna ocasión dice que nos va a contratar, porque tiene sonido, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? Alfredo, Alfredo Klapesco, manejamos ahorita el sonido, sonido de la dinastía, hoy para, pues para todos, ahora sí para todos, y que sigan apoyando aquí al canal de magia, magia negro. Lo vemos cada que, cada video que sube y así, pues cuando llegamos en la tarde igual así, pues casi más al negocio como ahorita. Qué chido, hermanito. ¿En dónde estamos ubicados? Cuéntale para que, cuando venga la gente de aquí, cuatro caminos. Cuatro caminos de Calpan, así se llama. ¿Sabes? Con esto, hermanita, ¿sabes dar caricias? Así que, banda, nosotros vamos hasta San Juan, Tengas, Mananco, porque va a estar bueno. Hoy pasamos a desayunar, el cual, muy agradecidos, ojalá que pasen aquí a Cuatro Caminos, en la mera esquinita, pregunten por sonido. Sonido de la dinastía Klapesco. Y aquí, les van a hacer un descuento por ser suscriptor del canal Miguel Maximania, ¿eh? Y el que diga, ¿sabes qué? Te vimos en la página, pues órale, ahí les va una... Una queestadita de regalitos. Un gratis, sí, un chesco, órale. Ahí está, bandenos, para que vean, van a decir, nada más dame el chesco y el taquito y me voy. Y el jueves, sábado y domingo, también los esperamos con la barbacoa. Miguel Maximania, el movimiento. Continuamos. Bueno, banda, ¿qué creen que está pasando en este... Aguas, 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 de este ladito, vente. ¿Quién cree que está pasando en este preciso momento, banda? Algo, algo que nadie se lo esperaba. Algo que nadie... No sé si... Lo estoy redactado, por eso me gusta venirme desde antes. Algo que está pasando. Dijimos, sonido famoso, ya tiene audio, ¿de aquel lado? Mira, vengan. Ya, ya está, está probando el equipo de audio, sonido famoso, sus graves. Sus lineales. Y tú, y tú, y uno dice, pues ya, no, ya hasta ahí. Qué crimen, hasta que está pasando en este preciso momento. Hasta aquí termina el sonido famoso. Miren ustedes, hasta aquí donde está esta pantalla termina el sonido famoso. Pero, mi carayito, Jaime Gumpal, lo que está poniendo como si fuera otro audio, ven. Ay, caray. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Veinticuatro graves. No, ¿cuál veinticuatro? Veinticuatro, veinticuatro, veintiséis, veintiocho. Veintiocho, treinta, treinta y dos. Treinta y dos graves. Va a meter casi a donde está el sonido cóndor. ¿Qué lo separa? Unos veinte pasos, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pasos. Diez pasos hasta donde está el sonido cóndor. Y les va a meter este lineal todavía, el famoso. Oh, por Dios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis por lado todavía. O sea, va a meter otro lineal, otro sistema de audio hasta donde termina él. O sea, va a estar algo que en verdad, si así, si así se oye pero bien cabrón, se oye bien cabrón. Y imagínense todavía esto, todavía esto, los treinta y dos graves con el lineal de seis por lados en frente, en frente es de sonido cóndor. Que es un delay. Oigan. O sea, así como se oye. ¿Cómo todavía meterles esto aquí? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué les pasó a ustedes hoy, güey? ¿Por qué? No seas cabrón, güey. No seas cabrón. Ahora se venía a dejar, pero con los cuatro trailers y lo que van a mostrar aquí en preterencia lo esperaba, güey. No, paquita, paquita, no se lo esperan, no se lo esperan. No, no, no hay nada. ¿Qué pinche sorpresota, güey? No, no. Se va a hablar de esto, güey. Definitivamente se va a hablar de esto. Que esto nada más es un cuarto de volumen. ¡No, pa! Nada más es el prueba. Vamos a meter, da ocho medios por lado. Vamos a meter treinta y dos graves. Es lo que estaba contento, treinta y dos graves con seis lineales. 8 por lado, 8 por lado Se pasaron de lanza ahora sí Así venimos hasta con el último tornillo Traemos más de 100 luces Más de 100 pantallas Traemos arriba de 10 postes La producción totalmente Corregida y aumentada del más poderoso ¿Y por qué no lo bajaban desde antes? Era una sorpresa Estos güey, cuando entrevisté Estaban ahí todos sentaditos, no había nada de esto De repente La puerta del trailer se abrió ¡Venga papá! Así es, estos son sorpresas que poco a poco Y qué mejor cuando te agarra de sorpresa Felicidades, ojalá que Si así se oye Ponen que en la mitad Yo ya con eso Y luego le pusieron esto ¿Tú qué? ¿Tú qué estás Pensándolo de enfrente del sonido Cuando tú crees que estén Pensando en este momento No lo sé Pero yo creo que ya todos estamos tentadores ¿No? Sorprendidos con esto Lo había dicho en una entrevista ¿Algo así que va a pasar esto? O sea, como le digo Siempre Jaime ha llevado De que lo que va a ser mejor Hasta que llegue la sorpresa Hasta morir Se suena papá Organización El famoso galán de Mari El pequeño Charlie El famoso Huaco 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 Y todo Y todo Y todo Y todo Porque del cielo Cayo en el mano Con dos de rosa en la mano En cada peda En cada peda O sea, si así ya se oye Va también Oye, imagínate Todavía esto Es como si fuera Un sonido Aparte Aparte No Luego que solo te he comido A las alturas No pasa nada No seas cabrón Ya estoy temblando Es como el torito mecánico A ver tú súbete ahí camarita A ver tú súbete ahí Desde ahí Carnal A ver qué pasa mi amigo Están locos ¿Qué van a hacer hoy? ¿Quién es? No manches carnal Esta pinche sorpresota Van a meter Ocho lineales por lado Todavía 32 Al finalizar Su espacio Así es Este es un Este Una Una Depresión que estamos haciendo En la Torre de Ley Para tener un mayor alcance Y una mayor Poder cubrir Más rango Para todo el espectáculo Dar de su ¿Esto lo ¿Esto lo tenía planeado Desde cuándo Mervan? No Esto es hasta el momento Si hubiera sido planeado Ya se hubiera hecho Desde qué horas No manches ¿Teta? Así es Todo esto Es Conlleva Que toda la gente Que venga a disfrutar De El baile Se lleve ¿Y sabes cómo va a hablar La gente de todo esto? Pues aquí Para bien o para mal Siempre van a hablar Exacto Realmente Pero lo que están haciendo Es por el público Mi hermano Siempre Tenemos que innovar Para el público El público Viene a Darse un sabor De buena música Buen audio Un buen espectáculo ¿Lo tenían planeado? No lo sé Si así es como soy Imagínate meter Perdón En la No, no No, perdón Es que estaba así Es que se ve muy alto Yo le tengo miedo A las alturas Véanlo ustedes Todo lo que van a meter Todo lo que van a meter Está Está loco Si vos no cortes Esta transmisión Porque ustedes No esperas esto Es que así Es que así Ya como se oye Oye, pero bien cabrón Imagínense Imagínense otro lineal acá Con 32 graves En donde empieza No manches ¿Cómo ves compadre? Ah, se lleve bien canijo Y ahorita que conecten los demás En la mecha Vámonos Vámonos Aquí espantan Aquí espantan Están Está de locos Está No se te voy a dejar la cámara Compadre Ya se está abriendo de ahí Si quieres dámela ya Bueno Dámela, dámela, dámela ¿Sí? Va Vente Vámonos Vámonos Porque Miren Esto es lo que les digo Ya tenían aquí Este lineal Con esos graves Faltan los graves Que están de aquel lado Que no los han conectado De este otro lado No manches Y luego todavía Lo de allá Miren lo que tenemos aquí Grábalo camarita Grábalo camarita Lo que tienen ahí La calcomanía de Maximanía Qué bonito, hombre Qué bonito Qué bonito En verdad No lo quitan En verdad Siguen traiendo la calcomanía De Que pegamos de hace tiempo Todavía es famoso No ha cambiado el cabrón Muchísimas gracias Y bueno pues No está Está de locos Vámonos con la pandilla De las 5 de mayo Banda Nosotros Nosotros Continuamos Escúchalo Que salgan las ruedas Así Vamos a ver De esas No Sabroso Escúchalo Como dice Estamos contigo Oye famoso De parte del Brian Llama de corazón Adiós Lápido Lápido